Eleva tu salud con Karina Mendoza Bienvenidos a Eleva tu salud, un segmento creado para todos ustedes en casa con la finalidad de que estén al tanto de cómo cuidar su salud y tener un mejor bienestar. El día de hoy estamos en Premier Primary Care Clinic, que es una clínica familiar donde les vamos a estar ofreciendo todo el tipo de servicios que usted necesita para ver un doctor primario. Primero, antes que nada, cabe mencionar que esos servicios son, como vamos a decir, un examen físico, si necesitan algún tratamiento de ansiedad, si traen un poquito de inquietud, si tienen depresión, dolores de cabeza, problemas de insomnio, enfermedades de problemas urinarios, si necesitan simplemente una referencia a un especialista o si usted no cuenta con médico primario. Para eso vamos a estar nosotros aquí brindándoles de todo corazón nuestro mejor servicio. El día de hoy quiero platicarles de un problema muy común en personas de todas las edades. Y digo de todas las edades porque me ha tocado ver pacientes de 16, 17 años con este tipo de problemas. Dolores en las coyunturas, dolores en las rodillas, dolores en los brazos, que si el niño está haciendo deporte y empieza a excederse un poquito del deporte que hacía anteriormente o no sigue las instrucciones de su instructor, se llega a lastimar, se empiezan a deshidratar y empiezan a tener este tipo de problemas de coyunturas o dolores de rodilla. He tenido pacientes tan jóvenes como 18 años con reemplazo total de rodillas. Entonces es muy importante saber cómo cuidar nuestras coyunturas. Nuestras coyunturas están hechas de cartílago, lo que viene siendo, vamos a imaginarnos como una esponjita que se nutre cuando nosotros tomamos agua y tomamos colágeno. Como ya sabemos, cuando vamos entrando más en edad o utilizamos constantemente o abusamos de un cierto movimiento muy repetitivo por varios, por largos periodos de tiempo, estas coyunturas empiezan a desgastarse y es cuando empezamos a sufrir de dolor o inflamación. Y eso lo vemos mucho en dolores de espalda baja, dolores de cuello y rodillas. Es en los lugares donde es muchísimo más común y en la espalda pues luego empieza a causar problemas como dolores de nervio siático, etcétera, etcétera, que nos empiezan a dar muchísimos más problemas, más grandes a largos periodos de tiempo. Entonces, por eso que yo el día de hoy quiero platicarles de cómo cuidar de sus coyunturas. Número uno, lo más importante yo creo que es estar bien hidratados. Nuestros cartílagos se nutren, como ya lo mencioné antes, de colágeno, así es que es muy importante si en casa no toman colágeno y empiezan a tener problemitas ahí de las coyunturas, empezar a considerar tomar colágeno y esto no es un suplemento que necesite ningún tipo de receta médica. Entonces ustedes pueden encontrar cualquier tipo de colágeno y nos puede ayudar a empezar a nutrir sus coyunturas para que tengan una mejor estabilidad y calidad de vida. Otra cosa muy importante es nuestro nivel de hidratación. No hay que olvidarnos que tres cuartos de nuestro cuerpo son gracias a el agua. Entonces muchos pacientes me dicen, es que no me gusta cómo sabe o se me olvida. Es muy fácil la verdad olvidarnos de tomar agua durante todo el día y muchísimo más porque pues andamos en las carreras, que la escuela, el trabajo, los niños, el esposo y mil cosas y muchas veces nos olvidamos de hidratarnos constantemente durante todo el día. Hay muchos, 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 muchos secretos y bueno, ya no son secretos porque ya tenemos mucha accesibilidad a diferentes tipos de termos, hay hasta aplicaciones para que no se nos olvide hidratarnos. Simplemente lo más sencillo para mí, por ejemplo, es siempre cargar una botellita. En cuanto me levanto, me tomo una botellita de agua completa o un vaso de agua completo y eso me ayuda a despertarme un poquito más, me ayuda a empezar a echar a andar nuestra circulación, me hace sentir un poquito más vital, más despierta todas las mañanas y lo que hago es, ya me voy a ir a trabajar, agarro otra botellita de agua, ahí ya llevo dos. Recuerden, mínimo son cuatro a seis botellitas de agua al día o vasos al día. Entonces, con estos tips, ir haciendo ejercicios de estiramiento, tratando de hacer ejercicios de estiramiento como yoga y no les digo en casa que hagan nada extra, fuera de lo normal, como una hora de yoga todos los días ni nada de esto, pero sí es muy importante ponerle atención a que si no hacemos los movimientos para poder lubricar nuestras coyunturas, pues empiezan a hacerse un poquito más tensas y conforme va pasando el día, va empezando a subir el estrés, pues nuestros músculos van tensándose más y más y nuestras coyunturas empiezan a resentir en largos periodos de tiempo. Así que ya saben, es muy importante tomar colágeno, agua, hidratarse bien por lo menos de cuatro a seis vasos de agua diarios y hacer estiramientos, rotaciones de cuello, de espalda, de las piernas, en general de todo. Y otra cosa muy importante, mantenernos en nuestro peso ideal es otra de las claves para que nuestras coyunturas, especialmente nuestra columna, nuestra espalda baja y nuestras rodillas no empiecen a resentirlo. Así que ya saben, cuiden su salud porque su salud es su mayor fortuna.